Hoy me pedía la amistad que nos regala un pasaje en donde Jesús camina por las calles, camina después de haber estado navegando con sus discípulos en la orilla del mar, así queda frente a él y se acerca este hombre, Jairo, angustiado porque necesita que lo ayude, necesita desesperadamente que él sane a su hija. La verdad es que cuando venía entrando ahora a la iglesia para celebrar la misa, no sé si se dieron cuenta, pero afuera había una imagen que tiene que ver con algo del 1% y había un rostro de Jesús, un rostro de Jesús que estaba hecho, que está hecho por muchas personas, como si hubiesen hecho como un collage, o si hubiesen hecho a lo mejor con estos programas que hacen que muchas personas forman el rostro mayor. Y yo creo que si nosotros llevamos a la práctica del día de hoy de quién es Jesús y quién necesita para los demás que sea Jesús, es justamente esta iglesia. Es un Jesús que va caminando, pero muchas veces nosotros pensamos que es una persona solamente la que va caminando. Y la verdad es que es una comunidad de Jesús con sus discípulos. Y nosotros también como iglesia estamos llamados todos los que estamos aquí a ser ese rostro de Jesús que camina por las calles, que camina por las veredas, que camina por los trabajos, por los colegios, por las casas, por los barrios. Es un Jesús que se le va a acercar a mucha gente, como este hombre desesperado que necesitaba la ayuda de un Jesús que tenía la capacidad de poder sanar o despertar un sueño de alguien que estaba dormida, alguien que estaba a lo mejor alejada de la realidad. Y Jesús tenía esa capacidad y tiene esa capacidad de volvernos a la realidad, de volvernos a despertar, de abrirnos los ojos, de abrirnos los sentidos. Muchas veces todos nosotros a veces estamos dormidos en la realidad y no sabemos lo que está pasando, no sabemos lo que nos pasa afuera y tampoco sabemos lo que nos pasa adentro. Y Jesús tiene esa capacidad de poder despertarnos. Pero lo interesante es que hubo una persona que lo pidió con nosotros o que lo pide con nosotros. A veces nosotros no tenemos la capacidad de poder acercarnos a Jesús para que lo haga, sino que son otros los que nos ayudan. Una comunidad, esta comunidad que camina junto a Jesús. Hay otro momento especial en este caminar, es donde esta mujer que sufría hemorragias y que durante toda su vida había probado con tantos médicos y no lograba curarse. Y ella tenía en su interior el anhelo de saber que solamente por tocar el manto de Jesús, ella se iba a sanar. Es interesante porque seguramente, como en otro pilar que conocemos de Jesús, hubo gente que tuvo un diálogo con él. Derechamente se le plantó de enfrente y le pidió a Jesús que lo sanara o que le gritó, etc. Y esta mujer no hizo otra cosa más que tocar el manto, sin decirle nada, en medio de la multitud. Sabemos que mucha gente lo apretaba a Jesús, pero ella lo hizo con una intención, la fe, esa fe que nos mueve a todos. Muchas veces a lo mejor nosotros mismos también pasamos por la vida, con nuestra comunidad, mucha gente nos pasamos por nuestra vida, con nuestra familia y hay gente que se nos quiere acercar, hay gente que nos quiere pedir ayuda. Y por eso es tan importante acercarse a Jesús para poder detectar lo que necesita el otro. Jesús, mucha gente tocó a Jesús en ese momento, pero como él tiene la capacidad de conocernos a cada uno, él sabía que una de las personas que lo había tocado tenía una necesidad mayor y que lo hizo con una intención, de poder quedar sanada, de poder recuperarse, de poder estar más cerca de él. Y Jesús se da cuenta, el Evangelio es muy gráfico, dice, él se dio cuenta que una fuerza salía de él. O sea, algo de su espíritu, algo de su capacidad, algo de su ser. Dios sale de su cuerpo, de su ser, para poder sanar a alguien. Y por eso es tan importante poder, nosotros como iglesia, poder detectar lo que necesita el otro. Claramente nosotros no somos Jesús, que va a salir una fuerza, pero sí va a salir una fuerza de nuestro espíritu, de nuestra compañía, de nuestra alegría, de poder servir a los demás, así como lo hizo también Jesús. Y, quién sabe, también a lo mejor un milagro, si los grandes milagros se dan en comunidad, no de forma solitaria, sino que cuando nosotros como comunidad nos damos cuenta de alguien que está sufriendo, de alguien que necesita ayuda, de alguien que necesita que los salgan, como lo necesitaba esta mujer. Cuando Jesús hace este recorrido para sanar a la hija de Jairo, no quedan ajenos las personas que pensaban que ya todo estaba derrumbado, que ya esta niña se había muerto y que no había ninguna esperanza, había gente llorando, había gente gritando, dice el Evangelio. Y Jesús lo primero que hace es llamar a la calma. ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están gritando? Si la niña que está ahí no se ha muerto, solamente está dormida. Y por eso muchas veces nosotros tenemos que tener esa capacidad de iglesia, poder tener las palabras de Jesús en nuestro corazón. No todo está perdido. Nuestra iglesia, nosotros también a lo mejor estamos dormidos, a lo mejor estamos pasando por esa oscuridad de cuando uno tiene los ojos cerrados. Pero es Jesús el que nos viene a despertar. Es Jesús el que viene en el camino, el que necesitamos nosotros que venga en el camino para poder despertarnos, para poder alegrarnos, para poder regalarnos la esperanza. Y eso nos va a pasar seguramente toda la vida. Siempre vamos a necesitar que Jesús nos devuelva la esperanza para poder seguir caminando. Y Jesús no lo hace solo. Jesús lo hace con sus discípulos. Le pide a Juan, le pide a Santiago, le pide a Pedro que lo acompañe. Él siempre va a necesitar que una comunidad vaya con Él. Él siempre va a necesitar que un grupo de sus cercanos, de los que queremos estar cerca de Jesús, lo podamos acompañar. Para poder presenciar el milagro de la esperanza, el milagro de la alegría. Y Jesús le dice unas palabras que son inmensamente significativas también para nosotros. Levántate. No solamente despierta de este sueño, no solamente sal de esta oscuridad, sino que ponte de pie, incorpórate. Para poder seguir caminando, para poder seguir alegrándote, para poder seguir sirviendo a los demás. Y esta niña que tenía 12 años, esta niña que estaba dormida, Jesús se preocupa por algo fundamental de comer. Cuánta gente, sobre todo en este invierno, necesita que le demos de comer. Y por eso es tan significativo que este domingo, este primer domingo, hay una canasta afuera para poder hacer una ayuda concreta. Cuántas personas necesitan que nosotros les demos de comer. Y les demos de comer en el corazón, les demos de comer también en el espíritu, pero también les demos de comer físicamente, el alimento cotidiano, el paz de cada día. Queridos hermanos, este Jesús que va caminando por las calles, esta iglesia que necesita caminar también por las calles para poder mirar la realidad, para poder mirarnos también a los ojos, pidamos a este Jesús que nos regale la fuerza, la capacidad, la alegría para poder renovar nuestra esperanza y así servir a nuestros hermanos. Que así sea. Amén. Suspíos y nos pongamos de pie.